En las cuencas de los ríos Ucayali, Yaraví, Purús y Madeira en el Perú, se asienta el pueblo amazónico Amahuaca. El Perú, se asienta el Perú, se asienta el Perú. Los asentamientos de estos pueblos amazónicos están conformados por familias extensas de más de dos generaciones, que viven en una misma vivienda. El pueblo amahuaca se caracteriza por practicar la horticultura de gran movilidad. El Perú, se asienta el Perú, se asienta el Perú, se asienta el Perú. Los amahuaca pueden ser identificados por sus atuendos característicos y por los adornos que llevan en sus cuerpos. Las mujeres llevan faldas coloreadas con achiote teñida de colores. El pintarse el rostro con una variedad de dibujos geométricos rojos y negros es parte de su práctica ancestral. El Perú, se asienta el Perú, se asienta el Perú. El Perú, se asienta el Perú, se asienta el Perú. No hay otra variedad de dibujos geométricos rojos y negros es parte de supr euro.